¿Qué haces Lio? Te habla el Papu, espero que andes bien y bueno, me habías dicho que me querías contar algo, que me querías decir algo, por eso recurrí a mandarte este mensaje. ¿Qué haces Papu? No, pasa que el partido de hoy me hizo acordar un poco a esta canción, a ver si te suena. Toda la banda, todo el estadio y todo el mundo baila como el Papu, eso. Hoy sí que bailaron lindo, eh.